Hola, hola, el día de hoy voy a echarle un vistazo a esta enciclopedia oficial de Mario que salió como parte del 30 aniversario, esta abarca los años de 1985 al 2015 que es cuando se celebran los 30 años de Mario esta enciclopedia es una versión en inglés, también existe una versión en español ambas las puedes encontrar en Amazon, la versión en español es una versión española y es probable que varios nombres de los personajes estén cambiados a como nosotros los conocemos y bueno, regresando a esta enciclopedia en inglés esta incluye una hoja que viene pegada en la parte de atrás bueno, esta viene plastificada y dentro del plástico vamos a encontrar esta hojita y bueno, ya viendo la enciclopedia como tal vamos a ver lo que contiene y vamos a empezar con una entrevista a Takashi Tezuka que es un gerente general de Nintendo y que ha estado involucrado en el desarrollo de Super Mario Bros a lo largo de muchísimos años entonces, esta es una entrevista que se le hace en estas cuatro páginas y después nos vamos a encontrar esta parte de Mario Maker que solo va a abarcar estas dos páginas que también salió en esta época realmente esto es más como de esos folletitos que luego venían para promocionar un juego y aquí viene como un brevario de las cosas que nos vamos a estar encontrando ya en esta enciclopedia pero ya nos dice, por ejemplo aquí Super Mario Bros, página 16 entonces, a grandes rasgos lo que nos vamos a topar y aquí ya viene el contenido que es la línea principal de Super Mario Bros y algunos extras que van a ir apareciendo intercaladas en algunas páginas vamos a empezar con una línea de tiempo con los personajes y ya después con los juegos Super Mario Bros Super Mario Bros The Lost Levels que fue el Super Mario Bros 2 original en Japón pero por la dificultad que este juego tenía pues no salió en América y llegó otro juego de Mario Bros que después fue conocido como Mario USA pero bueno vamos a ver esta línea de tiempo y aquí podemos ver algunos de esos juegos o más bien los juegos de esas de esa línea principal aquí hay algunos personajes Warriors de mis personajes favoritos aquí está la princesa Rosalina que conocimos en Mario Galaxy ya cuando habla de los juegos como tal me gustó esta parte que se me hace un bonito agregado que es ver cómo se veía la caja ver cómo se veía el cartucho cómo se veía el libro de instrucciones y para qué sistema era que en este caso era para el Nintendo nos va a hablar acerca de la historia y algunas cosas personajes los power-ups que nos encontrábamos en este juego los enemigos y aquí vemos cómo están todos los mundos algunos algunos ítems y algunos trucos aquí en esta página de cómo bueno algunos trucos del juego y ya después vamos al siguiente juego este fue para el Famicom Disk System que era como de esos discos de de tres y media que usábamos antes en las computadoras igual viene toda esta sección de la historia algunos datos los los personajes jugables los enemigos los mundos ítems algunos datos y algunos tips y bueno y así va a ser la estructura de cada juego también están los juegos de Game Boy nos vamos a ir encontrando de de todas las consolas hasta el Wii U que es donde salió el Super Mario a ver qué aquí 3D World hasta ahí pasando por el Super Nintendo por el GameCube el Nintendo 64 el 3DS el DS etcétera algunos extras que es por ejemplo los juegos de spin-off de Mario aquí está aquí podemos ver algunos Luigi Luigi's Mansion está el juego de la princesa Peach para el Nintendo DS está el Captain Toad que fue como un spin-off de de Mario 3D World juegos de Yoshi y juegos de Wario esta parte de extras solo abarca una página que van estando intercalada dentro del de todo la cronología de de los juegos de Mario también tenemos los juegos de deporte de Mario y dentro de los que están el golf el béisbol el tenis el soccer el basquetbol de mis juegos favoritos de esto es de este tipo de deportes es el Mario Strikers y también Mario tenis esos son los que más me han gustado de estos spin-off deportivos también nos incluye una galería de de volantes o de panfletos de los juegos de Mario tampoco abarca tantos pero está padre conocer alguno de estos volantes que salieron sobre todo pues en Japón tenemos también la historia de los remakes de Mario aquí Mario All-Stars es un ejemplo de buenos remakes que tuvo porque no juntó los originales del Nintendo sino más bien los rehizo y algo que fue criticado también cuando salió el Super Mario 3D All-Stars que fue emulación la que se utilizó no un remake como en este caso que tienen que tienen la apariencia de juegos de Super Nintendo que es para la consola que salió con mejores gráficos y no solo no 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 fue solo ese esa emulación es por eso que tiene una excelente calidad de este juego de Super Mario All-Stars y hay dos versiones una que incluye el Super Mario World y otra que no también tenemos los los juegos que salieron para el Game Boy Advance que también fueron remakes y también el remake que se hizo para el 10 de Super Mario 64 también nos vamos a encontrar los eventos de aniversario y que fue lo que así que como se celebró en cada ocasión por ejemplo para el 20 aniversario aquí por ejemplo para el 20 aniversario salió el Game Boy Micro Advance Micro edición más bien que simulaba los controles de la Famico también yo no sabía pero también salió un Mario Tennis en esta celebración del 20 aniversario después para los 25 años salió el Mario All Stars para el Wii y también salió un Nintendo 10 XL 10 I XL y un Wii edición Mario del 25 aniversario y para el 30 aniversario pues salió Mario Maker y bueno está saliendo también esta enciclopedia y en cuanto a los extras tenemos en esta última parte Mario antes de ser super aquí vamos a encontrarnos algunos juegos que eran de solo Mario o de Donkey Kong porque a partir de que ponen Super Mario Bros es cuando ya salen en el Nintendo y es digamos la línea principal de los juegos de Mario aquí podemos también ver algunos que salieron para el Game Man Watch y bueno a grandes rasgos te voy a enseñar pues lo de los juegos que abarca siguiendo la misma estructura que te mostraba al principio de cómo era el cartucho qué personajes venían los mundos etcétera también nos marca el año en que salieron los juegos realmente es una enciclopedia bastante completa después de la línea principal de juegos y de esta última parte de los extras viene también de manera muy simple los cameos que hace Mario en diferentes juegos y el año del juego también y esto es a grandes rasgos todo el contenido de esta enciclopedia como conclusión esta es una enciclopedia que vale mucho la pena no es muy costosa incluso a veces está en descuento también se puede encontrar en español que es algo bueno porque muchos de estos libros generalmente están en inglés entonces o al menos aquí en méxico llegan en inglés aunque existan versiones en español generalmente se quedan en europa pero si se puede adquirir aquí de manera en español no es muy costoso y realmente esta enciclopedia va para fanáticos de mario yo creo que es para las personas que crecimos con mario porque es la manera en que vamos o más bien son los que más van a valorar todos estos datos porque ahora pues si volteas hacia atrás vas a ver juegos pixeleados que realmente lo mejor a un jugador nuevo no le van a llamar tanto la atención realmente esto es es un museo para los que crecimos con mario y para recordar esos juegos o para tenerlo en nuestra colección relacionada a videojuegos entonces es una enciclopedia increíble es una adquisición muy buena y es muy recomendable y bueno esto sería todo por hoy te dejo el link en la descripción de este video para que puedas ver el book flip de este libro y nos vemos en el próximo video